Hola, ya estamos al aire. Nada más deja, comparto y ya. Ok, yo también. Gracias. Gracias. Gracias a las personas que nos están acompañando. Ya en unos breves instantes comenzamos. Solamente estamos terminando de compartir la transmisión. Y por lo mientras, pues, los dejamos con esta joyita de video bastante creativo. Me parece que justamente encontré esta mañana y que, pues, ya se ha, bueno, ya han compartido varias de las personas que tengo agregadas y que conozco. ¡Gracias! 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 De decir cosas muy curiosas, ocurrentes en cuanto a comedia! Entonces, no sé qué decir. Me encanta, le encanta la forma en que satirizamos la política en este país. Yo creo que es de lo mejorcito que hay en la cultura popular de este vasto país, ¿no? Sí, sumamente creativo. O sea, la verdad, a mí ni en mil años se me hubiera ocurrido. y cuando lo ves te pones a pensar o intentas como desmenuzar el video, ¿no? ¿Cómo le hicieron para esa caja que tiene esta forma como de, ¿cómo se llama? Abarrotes, bueno no abarrotes, barros como de... Barrotes. Estos de cárcel. Ah, barrotes, sí, perdón. Estos barrotes de cárcel. Inclusive cómo consiguieron las máscaras. Yo muchas veces me he preguntado dónde las consiguen. Me imagino que en el centro, ¿no? Yo creo que es la respuesta como más lógica e inmediata. Pero de todos modos, saber cómo, dónde buscar, que tengan las de los expresidentes. Entonces, pues sumamente creativo. Sí, la verdad, sí, de hecho, como que esta idea de poner en la carroza de la deshonra, ¿no? A estos personajes políticos, no sé, se me hace algo bastante chistoso. Y, pues bueno, ojalá, ojalá con eso, si es que la consulta de la que hablaremos en unos momentos tiene éxito, podamos ver mínimo a unos de esos personajes en una situación similar, ¿no? Sería lo más deseado. Naye Reyes comenta que su trabajo soñado es ir en esa camioneta. Yo creo que no, Naye. O sea, yo realmente me lo pregunté cuando vi el video y dije, bueno, es que quiénes son los que están detrás de la máscara, ¿no? Serán militantes de Morena, serán militantes de algún partido afín, serán familiares. Y luego, pues estar detrás de esa máscara con lo que implica el calor y demás, pues yo sí lo hubiera pensado para, si me hubieran ofrecido recorrer la ciudad detrás de esos barrotes. Yo, pues necesito dinero, así que hubiera aceptado totalmente, aunque probablemente no me hubiera quedado muy bien la silueta de ninguno de esos personajes, pero bueno. Esperemos que en algún momento podamos adquirir algunas de esas máscaras de hacer algún sketch divertido aquí en Política 18 con estos personajes. Muy buena idea. Y bueno, pues para darle prisa a este tema, porque realmente es sumamente vasto, recuerden que a la primera mitad del programa vamos a hablar acerca de qué es una consulta ciudadana o popular y los ejemplos que han habido a lo largo y ancho del mundo y de América Latina para en la segunda parte, ya que ya tuvimos como esta pequeña introducción, hablar ya de lleno de lo que va a ser la consulta de mañana, primero de agosto, que pues es un tema sumamente polémico y complejo. Entonces, en lo que esperamos a que llegue nuestro invitado, si es que sí nos hace el honor de llegar, nos vamos a ir apurándonos con este tema que es sumamente vasto, les repito. Y nos vamos con la introducción. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Y siempre decir, es la corrupción. Frijol con gorrojos, tarjetas, pollos, patos, chivos, borrejos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. ¡Cállate, señor Alta! ¡Pinche gobierno, puto! Tenemos que mocharle la mano al terror. Pero era bien duro porque me decía, si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf. Por ahí decían, guay, chica. Que me da muchísimo coraje. Lo más difícil de ser un reportero de guerra no es el hambre, no es la sangre, no es el riesgo, no es la muerte. Es salir como maricón en el Canal 2. ¡Gracias! Ni perdón, ni olvido. ¡Justicia! Hay nacido como hay nacido. ¡You are fake, dude! Ya, ahí está. Hubo un poco de lag. Muy buenas noches. Bienvenidos a Política en 18. Como ya se los adelantamos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de consultas populares. Como siempre, aquí como conductora de este espacio está Saxton. ¿Cómo estás, Saxton? Hola a todos. Hola, Dani. ¿Cómo estás? Pues nada, ¿no? Aquí. Muy feliz. Bien, bien, bien. Gracias por preguntar. Espero que también estés bien. Bien, pues también les hacemos la invitación a nuestros queridos espectadores de que si quisieran que habláramos más a fondo acerca de esta introducción, que desmenuzáramos a lo mejor y cada fragmento o un poco les contáramos más o menos cuáles son los actores que están involucrados y demás, por qué pusimos ciertas imágenes, etcétera, etcétera. Pues déjenoslo saber no solamente en los comentarios, sino compartiendo esta transmisión. Y, pues, para empezar con el tema, quisiéramos explicar, al menos en México, cómo es que se define a las consultas populares de acuerdo con el artículo cuarto, perdón, de la misma Ley Federal de Consulta Popular que, pues, aprobó en el año de 2014. En cuanto al caso mexicano, se define como un instrumento de participación por el cual los ciudadanos, a través de la emisión del voto libre y secreto, dan a conocer su voluntad para que la misma pueda incidir en el debate y las decisiones que adoptan o que adopten los órganos representativos del Estado respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional o regional, que, pues, esto es competencia de la Federación. En español o en cristiano, como se dice por ahí, o como se dice coloquialmente, pues es básicamente que la opinión de los ciudadanos se haga valer y que sea escuchada más allá de simplemente emitir un voto cada que haya elecciones tanto federales como locales y básicamente ese es el contexto en el que nos encontramos. Sachs, quisieras ampliar un poco más acerca de qué es una consulta popular. Claro, bueno, o sea, como bien lo mencionas, la consulta popular tiene el fin de pasar de una democracia representativa como la que es la que tenemos, en donde votamos cada cierto tiempo por representantes que a su vez emiten un voto referente a temas de interés nacional, ¿no?, como pueden ser las legislaciones y demás, a pasar a una democracia participativa, ¿no?, donde el pueblo tiene voz directa, ¿no?, en cuanto a temas fundamentales. De hecho, la consulta popular en México tiene la singularidad de buscar realmente simplemente temas muy específicos, ¿no?, que sean considerados de interés nacional, ¿no? O sea, no cualquier tema se puede llevar a consulta, ¿no? De momento, por lo menos, ¿no? Igual y la idea de Morena es en un futuro cambiar esto, porque no sabemos, pero bueno, hay que tener en cuenta que la consulta popular es un mecanismo latinoamericano, ¿no? Hay cosas similares en Europa, por ejemplo, como son los plebiscitos en general, en donde la gente va y vota un sí o un no a diferentes situaciones, pero en específico la consulta popular es mexicana, ¿no? Digo, es latinoamericana. Tenemos otro ejemplo similar en China, ¿no? En China tienen en el gobierno encuestas, encuestas referentes a diferentes temas de administración pública en donde la gente puede votar y aunque no es vinculante como en el caso de la consulta popular, por ejemplo, en México, sí tiene al final repercusión en las decisiones que toman los gobernantes, ¿no? Entonces... Y que mencionabas que era algo, bueno, que a lo mejor hice plan, o que Morena lo podría planear hacer ya más, este... de forma más abierta, de manera más seguida, pero que no solamente debería de ser algo de un partido, ¿no? Sino que debería de realmente involucrar a todos los actores políticos de la sociedad y lo que nos incluya a nosotros. Ah, por supuesto. De hecho, ya cuando pasemos a lo que nos compete, que es la consulta de este domingo, hablaremos más a fondo del uso político de la consulta, tanto a favor y en contra, y pues la verdad la repercusión que puede tener en nuestra vida como ciudadanos, ¿no? Y el qué debemos, qué postura debemos tener. Pero, en general, en cuanto a su funcionamiento, pues como mencionas, es una herramienta en la cual los ciudadanos votan sobre una cuestión y esta cuestión, si cumple cierto número de votos, ¿no? En este caso, me parece que es el 40% del padrón electoral, se hace vinculante y se llevan los procesos requeridos dependiendo de lo que se esté preguntando, ¿no? De hecho, en el INE ya hace rato que lo ponen inclusive en los cuadernillos de los representantes de casilla. Entonces, es algo que es muy común haberlo, escuchar de ello, pero es la primera vez en México que se logra llevar al procedimiento, ¿no? ¿A nivel federal? A nivel federal, claro, ha habido otros, pero a nivel federal nunca había habido, ¿no? Entonces, eso es algo impactante. También hay que tener en cuenta que en Latinoamérica ha habido varios ejercicios similares, en Salvador ha habido al menos unos tres, ¿no? En Guatemala ha habido en Argentina, ¿no? Ha habido en Colombia, Ecuador, Paraguay, en el Perú también, no recuerdo exactamente la última vez que ocurrió, y también en Venezuela. De hecho, en Venezuela ha habido bastantes consultas ciudadanas desde que tomaron el poder los chavistas, espanta a la gente, pero hasta cierto punto fue lo que lo catapultó a tener realmente una base social, ¿no? Al gobierno popular en ese momento. Entonces, y también hay que recordar antes de que la gente comience a demonizar las consultas, que inclusive Chávez perdió consultas ciudadanas, ¿no? Entonces, son procedimientos que no son tan sencillos. Son muy comunes y no son tan sencillos de falsear como la gente cree. Sí, y bueno, obviamente, si ustedes quieren informarse un poco más acerca de esto, en la descripción tanto del video como en lo... Sí, en la descripción del video, pues dejamos varios links donde hacemos referencia precisamente a los países con algunos ejemplos de consultas que han tenido ya sea en años pasados, en años recientes, o más o menos alguna cronología de la serie de consultas que han tenido. Mencionaba esta SAXA Ecuador, y precisamente desde que se hace como una reforma a su constitución en el 2008, a partir de ese entonces hasta la fecha se han hecho cuatro consultas populares y uno podría pensar que son poquitas, pero realmente si lo dimensionamos para un sistema democrático y como decías, que no es algo realmente tan sencillo como parece, pues me parece que es un buen número. Hay otros lugares que son primermundistas y que se notan esta presencia más frecuente de lo que son las consultas como por ejemplo Suiza o Italia, donde la mayoría de las leyes se aprueban por medio de referéndum. Ahora, en muchas ocasiones vamos a encontrar diferencias entre las definiciones de lo que puede ser un referéndum, un plebiscito, una iniciativa popular, pero me parece que todas se engloban o todas se conocen de manera más general o de manera más popular, valga la redundancia, como consultas populares. En México es un término que apenas está naciendo y que apenas está tomando lugar en lo que es la vida pública, pero a lo largo de todo el mundo el término consulta popular es sumamente común y es parte precisamente de lo que comentaba esta SACS, pasar de la democracia representativa en la que nada más tú vas, emites tu voto y esperas a que la persona a la que tú elegiste haga todo por ti, lo cual es totalmente incorrecto, o sea, ese tipo de democracias no solamente no deberían de predominar, sino que no deberían de existir, porque estamos reduciendo el papel que nosotros tenemos en la sociedad, nos estamos volviendo actores políticos sumamente pequeños, realmente solamente decimos, bueno, yo voy a votar y voto ni siquiera con alguna conciencia, no voto por que es la tradición familiar, voto porque me cae mal el otro partido y todo esto ha sido fruto precisamente de esta democracia representativa que tenemos en la que solamente nos elegimos a la persona, al diputado, al gobernante y ya, ahí lo dejamos, no nos interesa o no hacemos nada o creemos que no podemos hacer nada ante las leyes que se aprueban o ante situaciones que nos afectan directamente, entonces, estos mecanismos de democracia directa son sumamente útiles y ha habido muchos ejemplos a lo largo y ancho del mundo, les mencionaba lo del plebiscito y voy a definirlos de manera muy muy breve, básicamente consiste en aprobar o rechazar propuestas que conciernen a la soberanía, tanto en el ámbito gubernamental como político y pues ejemplo de esto tenemos el caso de Chile en 1988 cuando se le preguntó a la población si querían o no que continuara Pinochet en el gobierno, recordemos que Pinochet el gobernador, bueno, el dictador de Chile entra por medio de un golpe de estado asesinando al que fue elegido democráticamente presidente de ese país más o menos como en los 70's, ¿verdad Sachs? Efectivamente con el golpe de estado a Salvador Allende en los 70's. Entonces, en este plebiscito pues se les pregunta si quieren o no que continúe, por ejemplo, en el referéndum es más acerca de voto, acerca de leyes o de actos administrativos, por ejemplo, en Europa en el 2005 con su constitución para ratificar, perdón, para ratificar la constitución de ese año y finalmente lo que es la iniciativa popular que pues el pueblo básicamente presenta propuestas de ley a las cámaras legislativas que pues son básicamente las que se encargan de hacer las leyes, ¿no? Las cámaras de diputados y de diputados, perdón, tanto locales como federales en el caso mexicano y un ejemplo de esto lo tenemos muy cercano. En el año 2020 en Estados Unidos en el estado de Mississippi los pobladores emitieron una propuesta para cambiar la bandera porque la consideraban alusiva o consideraban que esos elementos hacían alusión a la esclavitud que se vivió en el estado pues ya hacía mucho tiempo, ¿no? Entonces, como podemos ver, no son ocurrencias de este gobierno ni son, como decía Sachs, no hay que satanizarlas o no hay que demonizarlas. Realmente son ejercicios que tienen lugar con mucha frecuencia alrededor del mundo y que pues las podemos englobar repito todas en este concepto de consulta popular. Efectivamente y qué bueno que mencionas ejemplos porque también ha habido ejemplos que han salido mal, ¿no? Tenemos el caso del Brexit en Inglaterra, ¿no? Donde se votaba sobre si Inglaterra debía seguir o no en la Unión Europea, ¿no? Ese es un ejemplo de lo que digamos que el efecto que tiene una consulta, ¿no? Y la importancia que tiene, ¿no? Y cómo puede decidir el rumbo de un país, ¿no? También tenemos el ejemplo del referéndum para ver si Cataluña se salía de España, ¿no? Marcaba su independencia, ¿no? Y al final salió algo mal, pero un ejemplo y también tenemos un ejemplo de parte de las derechas del mundo, ¿no? Que llevaron a votación. Por ejemplo, tenemos que antes de que acabara su mandato Hugo Chávez hubo un plebiscito para tirarlo o quitarlo del poder por parte de la oposición, ¿no? Que juntaron firmas y lograron llevar el plebiscito sobre si debía o no continuar Hugo Chávez, ¿no? Entonces, también tenemos el caso más reciente de Bolivia con Evo Morales, ¿no? Para saber si se podía o no volver a postular. Hubo también un plebiscito en donde ganó el no por poquito. Entonces, es un mecanismo muy importante, ¿no? Como dice Daniel, no es una ocurrencia de este gobierno, al contrario, es un proceso bastante importante para las democracias de cualquier país. Y que se quiere implementar aquí. Exacto, y se quiere implementar aquí por primera vez. Entonces, yo considero que es algo bueno. Y digo, más allá de los temas legales, también indican el poder político, la fuerza política que se le puede dar a los gobernantes, ¿no? Para ejercer ciertas leyes que pueden ser consideradas radicales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la... Cuando cayó la dictadura de Pinochet gracias al plebiscito en Chile, era algo impensable, ¿no? Y de hecho, cuando entró a la izquierda, medio izquierda deslactosada, pero izquierda, fue un hecho histórico. Entonces, esto nos hubiera logrado si no hubiera sido gracias a la participación ciudadana, ¿no? Que impulsó un proceso de cambio. Y considero que cualquier plebiscito en general debería ser respetado y deberíamos acudir, estés a favor o no de la pregunta, porque es la oportunidad perfecta para demostrar el poder que tienen realmente los ciudadanos. Sí, bueno, mencionabas, bueno, retomabas el caso de Chile, no sé si nos pudieras platicar un poco acerca de este plebiscito que se va a volver a hacer en Chile con respecto a su constitución y que precisamente tiene cierta relación con este Pinochet. Claro, de hecho, o sea, la constitución que tiene Chile de momento que tenía, porque ya murió, ahorita vamos a eso, es una constitución heredada de la dictadura de Pinochet, la dictadura militar, Pinochet dejó una constitución perfectamente neoliberal para evitar que llegara a la izquierda en algún momento y hiciera cambios, ¿no? Y por eso los gobiernos de izquierda que tuvieron Chile fueron bastante decepcionantes para cualquiera que se considere izquierda, ¿no? con pocos cambios sustanciales y gracias a las protestas estudiantiles y demás en Chile se llegó un plebiscito en donde se votaba a favor o en contra de mantener la misma constitución, ¿no? La idea era cambiar la constitución, crear una desde cero, ¿no? Ganó y ahora están en una asamblea constituyente creando una nueva constitución, ¿no? Con fuerzas políticas que representen a toda la sociedad incluyendo los grupos indígenas que fueron de los más excluidos durante la creación de la constitución de Pinochet y ahora próximamente se va a votar un plebiscito para aprobar o desaprobar la constitución que es resultante de este de esta constituyente, ¿no? Este congreso constituyente. Lo retomaba precisamente porque, bueno, se me hace curioso, el programa pasado hablamos con un activista de Bolivia con respecto al golpe de Estado y pues en general del panorama político que se vive en su país pues para este año y para los años venideros y retomo ahora lo de Chile porque pues ya vamos a llegar al año de política en dieciocho ya en unos cuantos meses estamos preparando algún especial y pues precisamente en el primer programa hablamos acerca de que había ganado el sí a que se a que se desechara esta constitución y que se emitiera esta nueva, ¿no? Entonces, pues se van cerrando ciclos no sé si llamarlo o decirlo de sí o decirlo de esa forma pero pues vamos como que regresando a retomar los temas que llegamos a abordar hace un año. Ahora, también algunos de los casos polémicos que hay alrededor del mundo lo tenemos en Colombia fue una noticia sumamente conocida hace algunos años cuando se le da el no a digo, no quiero errar no sé si me pudieras ayudar, Saks a no sé si a combatir a la delincuencia o a pactar con ella. Bueno, no, lo que pasaba era que se intentaba buscar la paz con las FARC que fue las guerrillas ¿no? en Colombia un proceso muy largo ¿no? de guerrilla y la idea era esta ¿no? de pactar la paz con las guerrillas ¿no? con todo lo que influenciaba y lo que significaba o el no y pues ganó el no yo creo que fue un error pero bueno esto es como un otro ejemplo ¿no? de lo importante que son las consultas ciudadanas ¿no? el peso que tienen ¿no? yo creo que ningún gobierno podría tomar una decisión así de fuerte por sí solo sin carecer de legitimidad ¿no? entonces son cosas importantes sí y bueno también otros casos que se han visto apenas hubo una una este una un referéndum en Ecuador que incluyó siete puntos y digo siete puntos a mí ya se me hacen sumamente se me hacen bastantes o sea son hay mucho que pensar hay mucho que analizar y tuvo lugar precisamente en Ecuador no les voy a dar cada uno de los puntos pero pues estamos dando un poco de ejemplos de de consultas populares que ha habido a lo largo del mundo ¿no? más recientemente en Colombia a raíz de esas protestas que han habido se está planeando hacer una una propuesta para noviembre de este año yo creo que lo estaremos abordando en su momento para pues más o menos como llegar a a puntos clave o a o acuerdos clave con respecto a las a las a las discordancias que se han vivido y pues que han generado esta ola de violencia que se ha vivido precisamente en Colombia y que pues yo creo que ustedes han oído hablar ampliamente de esto yo voy a cerrar con un ejemplo más no sé si quieres agregar alguna otra cosa Sax no 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 ya lo que sigue es la consulta que nos compete mañana perfecto bueno solamente quiero agregar un ejemplo más para que vean lo importante y lo poderoso que son este tipo de ejercicios y es que en Italia hace algunos años se estaban trazando las las vías de un tranvía no quiero hacer sonar redundante pero pues así así es y una de estas rutas atravesaba por una catedral entonces se hizo un referéndum un plebiscito una consulta popular para pues preguntarle a las personas a la población de Italia pues más o menos como que cuál era su opinión respecto a esto obviamente mostraron su inconformidad pero pero no se alcanzó el 50% de lo que debería de hacer la participación para que entonces sea vinculante y se puedan tomar acciones con base en esto y sin embargo el alcalde o las autoridades competentes decidieron hacer caso de las inconformidades porque aunque no se alcanzó el 40% si hubo una gran participación ciudadana entonces a pesar de que no se lleguen muchas veces a cumplir estos porcentajes los gobernantes si son realmente buenos gobernantes y si realmente están gobernando para el pueblo por lógica dicen bueno hay inconformidad por gran parte de la o por algunos sectores de la población que pues se van a ver afectados o que tienen argumentos para decir bueno es que sabes que el paso de tal obra o la remodelación de tal cosa nos va a afectar entonces se toma la decisión de rediseñar esta ruta de las vías y pues llegar a un acuerdo no a un consenso entonces realmente es muy poderoso el poder que tienen este tipo de ejercicios siempre y cuando a los gobernantes les interese por supuesto tomar en cuenta la la opinión de aquellos a quienes gobiernan entonces pues si no tienes algo más que agregar pues pasamos con lo que nos compete que precisamente es el tema de la consulta popular de México del día de mañana y pues no sé si quisieras empezar claro bueno hay que tomar en cuenta que esta consulta fue propuesta por el presidente López Obrador en campaña recuerden sus famosos mítinings donde mencionó que él no estaba a favor de la venganza ni de la persecución política y que consideraba que debíamos dar un borrón y cuenta nueva pero que llamaría una consulta para tomar esa decisión posteriormente otras personas tomaron la iniciativa de buscar las firmas necesarias para llevar a la consulta gente de activistas políticos y demás y posteriormente el mismo presidente mandaría la consulta la propuesta de consulta al congreso no misma que fue aprobada y esto nos lleva ahora mismo hay que primero comprender que no es una consulta sobre si se va a juzgar o no a los expresidentes así no es como funciona esto es más bien una situación de buscar responsabilidades y esclarecer hechos a la opinión pública de hecho la pregunta la pregunta de la consulta popular reza lo siguiente ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las acciones y decisiones tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? entonces bueno yo creo que la pregunta es muy clara al parecer Viri Ríos no cree lo mismo pero bueno a lo mejor en Harvard no enseñan a leer bien a la gente pero bueno es claro lo que busca esta consulta es empezar un proceso en el cual se esclarezcan hechos históricos en México para buscar una verdad histórica no más que histórica sería una verdad verdadera dirían aunque suene redundante porque ha habido verdades históricas en este país que han sido mentira entonces lo que se busca es eso y que haya reconocimiento público entonces para mí es algo bastante importante porque los procesos tan complejos como el de esclarecer dudas históricas son procesos que desgastan políticamente y por eso nadie se atreve a llevarlos a cabo por sí solos porque sería afectar cualquier otro plan que tenga con el gobierno pueden afectar su legitimidad o inclusive afectar la economía del país si son grupos de interés muy poderosos entonces en este caso se le da el poder extra al gobierno de hacer este proceso y bueno de hecho el presidente dijo que va a votar en contra muy respetable su forma de pensar pero más allá de decir votas a favor o en contra es un ejercicio inédito como veníamos diciendo y que sirve para comenzar este proceso de alfabetización y politización de la sociedad que no se vio desgraciadamente porque la verborrea tapó la conversación pero sería muy bueno comenzar este rollo de debates entre todos los ciudadanos informarnos mutuamente escuchar los diferentes puntos de vista y llegar a una votación que digamos que a todos nos los deje por lo menos con la satisfacción de que fue un proceso bien hecho desgraciadamente como dije esto no se ha visto tan así y esto es por lo que en una en mi siguiente intervención les diré y bueno que no solamente el presidente López Obrador durante campaña mencionó lo de la consulta a expresidentes como se le conoce popularmente sino en general que iba a estar implementando diversos procesos de consulta lo vimos inclusive antes de que fuera antes de que tomara posesión cuando pues era presidente electo y que pues más que electo ya parecía presidente constitucional con lo que fue la consulta para tanto el aeropuerto como para el Tren Maya muchos dicen que esas consultas no tienen no son válidas me suscribo parcialmente estas afirmaciones pero a lo que voy es que no solamente se enfrascó o hizo énfasis en lo que era la consulta a expresidentes sino que realmente pues busca promover este tipo de ejercicios y cabe aclarar también que una de las requisitos que hay para que puedan presentarse iniciativas de consultas populares es que lo presente el presidente o un tercio de la cámara ya sea de diputados o de senadores y dos por ciento de la lista nominal de las personas que pueden votar en este país no sé si las tres deben de presentar la iniciativa o deben de tener ese apoyo o una de una de las tres en este caso primero fue este dos por ciento del padrón electoral que pues estuvo recabando firmas y demás me parece que no las consiguen y es por eso que el presidente López Obrador tiene que salir al quite y pues el mandar la iniciativa para que se pueda llevar a cabo esta consulta popular que va a tener lugar el día de mañana ahora desde cuando existen o pueden pueden presentarse las solicitudes para tener consultas populares en México esto es a partir del año 2014 y fíjense desde el año 2014 no se habían pues llevado a cabo ningún o no había habido intenciones por llevarse a cabo o poner en práctica este tipo de ejercicio entonces podemos estar en contra o podemos estar de acuerdo con lo que va a acontecer mañana pero lo que sí es importante y lo que sí significa es un precedente realmente sienta un precedente para un ejercicio que debe de tener lugar más a menudo ya lo decíamos en la primera parte del programa no solamente es este voy voto por el diputado y ya no debe de ser algo que debe de estar prevaleciendo para pues poner a votación distintas leyes que no incluyan por supuesto derechos de las personas o derechos humanos pero sí distintas leyes o distintos proyectos que puedan afectar a la ciudadanía entonces me parece que lo que pudo haber sido un muy buen inicio para empezar con de manera más frecuente con este tipo de ejercicios se ve muy enegrecido por las voces que lo ven simplemente como una pérdida de dinero o como un acto de venganza me parece hasta algo absurdo escuchaba en la radio precisamente a un diputado o a un legislador panista que mencionaba que él iba a votar el sí en esta consulta popular porque no solamente incluía a los expresidentes sino que también podía incluir a distintos actores políticos que hoy se encuentran en el gobierno de López Obrador o en el partido Morena entonces me parece que si hubieran dejado un poco de lado estos argumentos tontos y tercos e ignorantes el ejercicio de mañana que pues yo espero que haya una buena participación no espero que sea el 40% pero sí espero que haya una buena participación hubiera alcanzado este 40% con esta esta promoción a participar finalmente ganaron argumentos como la ley no se consulta y vaya yo me pregunto si la ley realmente no se consulta ¿no? pero se aplica pero ese es el problema que las leyes en México están sumamente ni aplicadas o sea realmente no se no se aplican voy a poner dos ejemplos rápidos la primera es la ley general de el equilibrio para la protección ambiental es la que es una ley sumamente completa a mi punto de vista relacionada con el medio ambiente le quita mucho poder o centralismo y responsabilidad al gobierno federal y lo emana en los distintos gobiernos tanto estatales como municipales y vivimos una crisis climática y una crisis de recursos una crisis natural en México precisamente porque este tipo de leyes no se aplican voy a poner el otro ejemplo la ley del outsourcing que pues aprobó hace algunos meses en México y que pues justamente ayer aprueban un plazo de un mes más para que las empresas puedan regularizar este tipo de bueno a sus trabajadores y este tipo de esquemas entonces pues si la ley no se consulta no se aplica pues donde se está aplicando o sea realmente este tipo de argumento es sumamente como decirlo pues carece de sentido muchas veces en lo que es el caso mexicano y pues es pretexto también para violar leyes nos vamos a encontrar en un futuro motivos o deseos de hacer alguna consulta popular y siempre yo creo que siempre va a existir este argumento de la ley no se consulta y siempre va a ser para intereses entonces este argumento terminó de enegrecer lo que ya de por sí era un ejercicio del que se le tenía como como duda como que cierto recelo claro y además hay que recordar que la misma constitución mexicana su valor reside esencialmente en el pueblo sin ciudadanía no existe la ley sin sociedad no hay ley dirían por ahí y entonces estos argumentos son francamente bueno nos dejó en la en la transmisión y bueno también para comentar un poco acerca de precisamente de lo que va a ser la consulta popular de mañana uno de los argumentos que también se estuvo comentando mucho con respecto al ejercicio de mañana era lo relacionado al presupuesto que que si los 553 millones me parece que son los que se van a ocupar en la consulta popular que si se pudieron haber destinado al sector salud que si para las quimioterapias que si esto que si etcétera etcétera no realmente eso no fue un presupuesto que el gobierno se sacó de la manga y que ya nos ya regresó y que dijo bueno se lo voy a dar al INE para mi capricho a ver gente entendamos algo ese presupuesto ya lo tenía el INE y yo siempre o yo lo que me pregunto y lo que me he preguntado mucho en estos días si no ocupaban esos 553 millones para la consulta para que los iban a ocupar o sea les repito ese no era presupuesto que se sacaron de la manga y que se lo dieron al INE para cumplir caprichos no ese es presupuesto que ya tenía el INE entonces que iban a hacer con ese presupuesto en que se lo iban a gastar muchas veces no está claro en que se destina o en que se gasta no hay una una buena fiscalización de los recursos que se dan al INE vámonos también al otro tema esto este presupuesto no se puede reasignar ni a salud ni a deporte porque también otro de los comentarios que estuve leyendo mucho México está mal en el deporte o México ha presentado muy bajo nivel en lo que han sido las olimpiadas pero eso sí se le destinó presupuesto a una consulta popular o a un estadio el presupuesto que ya se le destinó al INE se le destina pues cada año y el INE es el que dice quiero más o quiero menos que pues me parece que nunca van a decir quiero menos siempre van a decir quiero más presupuesto y ahí te detengo un segundo porque igual acaba de aclarar que el INE es un organismo autónomo entonces el INE no es como que el gobierno decide por sí solo qué presupuesto darle es una situación más compleja el INE tiene bastante autonomía en cuanto a su mismo presupuesto entonces tampoco hay que dejar de entender eso que no es una cosa tan sencilla como de le quito pongo quito pongo sí que no lo puedes estar reasignando no es como que digas ah bueno nos sobraron 10 millones vamos a reasignarlo todo a salud y eso es lo triste y yo creo que eso es lo que más a mí me da coraje y es parte de este mismo argumento de la ley no se consulta y es que son estas leyes con sus diversos vacíos legales y con sus diversas pues cómo decirlo confusiones que no permiten algo que debería ser sencillo y que debería ser de lógica que tú dices bueno tenemos un excedente o no nos gastamos 10 millones de nuestro presupuesto tal organismo autónomo vamos a reasignarlo lo queremos reasignar nosotros porque tenemos sentido humano lo queremos reasignar a salud o lo queremos reasignar a tal fundación de niños con cáncer que a la oposición les encanta mencionar a los niños con cáncer y la ley simplemente no lo permite o sea es algo sumamente ilógico que si dices bueno si tienes tanto de excedente reasígnalo o sea deberías de poder reasignarlo entonces en este caso ni aunque hubieran ni aunque hubieran querido tantas personas hubieran logrado que se reasignara ese presupuesto al sector salud para afrontar la pandemia y entonces el problema hubiera estado ahí y ni siquiera lo hubiéramos sabido porque el presupuesto excedente o el presupuesto que todavía tenía el INE no hubiéramos sabido si lo hubiera ocupado o gastado o no antes de que te saliera Saks estabas comentando algo si ya olvidé un poco lo que estaba diciendo en ese momento pero ahorita con lo que estás mencionando yo creo que este uso político a la consulta que ha visto tanto ataques como glorificaciones es bastante peligroso porque la misma gente está tomando partido de manera irracional sobre un proceso que debería ser la pauta seguir en las democracias en general como dice Daniel hay gente que sigue en esta cantareta de que es que es un circo la consulta es un circo y esta idea de la ley no se consulta y todos estos procesos que nos quitan poder a los ciudadanos que nos quitan importancia que nos siguen relegando a votar por el representante que puede o no votar por lo que dijo en campaña porque no está obligado porque eso es otro problema de la democracia representativa el que entra al poder no está obligado a cumplir su promesa de campaña les recuerdo a todo el mundo que Calderón no consultó a nadie sobre su fallida estrategia militar que destrozó la seguridad del país y que hasta la fecha no se ha logrado erradicar este problema a pesar de que efectivamente en este gobierno no ha aumentado a diferencia de lo que creen no ha aumentado a partir del 2018 pero bueno más allá de eso nos estamos quitando ese poder de decidir el rumbo del país que este sea el inicio de muchas consultas yo creo que dependiendo de lo que pase mañana podría ser como que el final de las consultas ciudadanas no tanto por los presidentes que vayan a llegar sino porque la misma gente va a tener esta idea de una consulta sucia que no es legal que es que las consultas no tienen estas consultas no tienen ni pies ni cabeza cuando es dicho están en la constitución entonces es todo un tema y claro que mencionas lo del presupuesto porque ha sido uno de los asuntos más complejos que se ha visto en donde la gente exige que ese presupuesto se destine a otros lados como si ese presupuesto haya sido específicamente hecho para la consulta se comparan con por ejemplo el Tren Maya que llaman un despilfarro del gobierno llaman un despilfarro del gobierno algo que el INE ya tenía es un asunto además si se querían ahorrar dinero se pudo haber hecho la consulta ciudadana el día de las elecciones pero obviamente no hubo ninguna declaración del INE para pedir eso porque obviamente sería apoyar a un partido según ellos y tampoco hubo declaración del PAN y nada de eso al contrario ellos votaron en contra de este procedimiento entonces lo del dinero es un asunto que no tiene ni pies ni cabeza y que es parte de esta leyenda negra que se le quiere poner a las consultas y que insisto es muy peligroso y que distorsionen el mensaje porque el tema no debería de ser el gobierno en su capricho destina 500 millones a la consulta no el tema debería de ser ¿por qué se le están destinando tantos recursos al INE siendo que tenemos una democracia o una participación democrática tan empañales? y les voy a dar un ejemplo estaba escuchando precisamente el radio en esta semana para pues más o menos como rescatar algunos argumentos o escuchar ¿no? cuáles son las opiniones o las voces de tanto de la oposición como de pues los las personas que están afines a este proyecto de gobierno y escuchaba un programa de Adela Adela Micha que sale en el Heraldo Radio estaba entrevistando a un actor político del partido Morena y entre esta discusión debate que tenían le dice es que ya participamos el 6 de julio o sea lo que rescato es esta pobre cultura que se tiene que Adela dice pues si ya participamos en las pasadas elecciones ¿ya qué más quieren? ¿ya para qué más quieren votar? ¿ya para qué más quieren participar? no, o sea nuestra participación o todo lo que como ciudadanos nos compete se encierra en voy, emito mi voto y ya o sea de ese nivel es tan pobre nuestra cultura de la democracia y les recuerdo que la política es el arte de vivir en sociedad entonces algo que debería de ser tan intrínseco o algo que debería de estar o verse de manera tan normal realmente se ve como algo totalmente ajeno entonces si este presupuesto que se le da al INE que año con año aumenta no se está ejerciendo o no se están cumpliendo los objetivos como se deberían de cumplir entonces ¿por qué se le está destinando tanto presupuesto? muchas veces se tiene esta idea de que Morena y sus aliados o los seguidores de Morena y del presidente quieren atacar al INE nada más porque sí y yo quisiera que las personas que nos escuchan nos dijeran o pues reflexionaran ahí en sus casas ¿estamos atacando nada más al INE porque sí? o estamos dando realmente argumentos para que ustedes digan bueno es que el problema no es no es o el problema no debería de ser el dinero de la consulta debería de ser el dinero que ya que tiene el INE y que precisamente se ha intentado disminuir el presupuesto que se le da al INE y los partidos de oposición han votado en contra ¿por qué? porque restarle presupuesto es amenazar su autonomía porque restarle presupuesto es amenazar al instituto y querer implementar una dictadura y dar ejemplos de que el gobierno es un autoritario etcétera etcétera retomando esto que mencionaba respecto al ahorro de presupuestos con que la consulta se llevara a cabo el día 6 de julio una de las consejeras del INE mencionaba y les digo todas estas todas estas información que les damos está en la descripción en alguno de los links comentaba que lamentaba que por mayoría de votos sus colegas consejeros y lo estoy leyendo textual desecharan su propuesta de utilizar urnas electrónicas para la consulta popular sobre todo en el contexto de la austeridad y de la pandemia o sea los demás consejeros del INE que incluye por supuesto a Ciro Murayama y a Lorenzo Córdoba me parece que sí también incluye a Lorenzo Córdoba rechazaron esta propuesta entonces señores al principio pidieron mil millones de pesos para poder realizar la consulta y después rechazan esto también para ahorrar algo de dinero y sabemos que votar de manera electrónica puede ser riesgoso pero pues si no le perdemos el miedo a este tipo de ejercicios ¿cuándo vamos a empezar a votar de manera digital? ¿cuándo se van a empezar a aprovechar las tecnologías de la información y el masivo alcance que pueden tener? entonces me parece que el INE al menos en esta parte de la consulta se ha tenido un papel pues muy pobre realmente muy pobre y voy a comentar otra cosa respecto al INE pero adelante Saks claro una vez más se demuestra que el verdadero papel del INE no ha sido canalizar la democracia sino mantener más bien el estatus político en general y no hablo de partidos políticos no hablo de mantener una hegemonía política que es todas estas instituciones que gastan millones y millones con año y que la mayoría no rinde resultados entonces ante esto pues es bastante lamentable yo no sabía por ejemplo que había habido una propuesta para hacer el voto digital recordamos que países como Venezuela vienen haciendo esto desde 2011 2010 o sea México está súper atrasado en cuanto a procesos de voto o sea México es uno de los países más ricos de Latinoamérica aunque parezca extraño es uno de los más ricos y ver que nuestro sistema de votos que queremos llamar como que una democracia de alto nivel gente defendiendo al INE a capa y espada hablando de que sin INE no hay democracia pues la verdad es que es lamentable si esta es la democracia que el INE pretende darle a México por otro lado ya hablando directamente de la consulta ha habido problemas con la localización de las casillas ha habido muchas quejas en cuanto también la difusión que le dio el INE que se considera que ha sido muy muy mínima y digo esto es cierto según algunos pequeños estudios que han hecho sobre la propaganda del INE y bueno si lo comparas con la propaganda que daban los partidos políticos en la elección de junio pues yo creo que es muy claro y hablando directamente de lo que va a acontecer mañana va a ser el proceso similar al de las votaciones vas presentas tu INE te buscan en la lista en este caso no va a haber casillas especiales que ha sido otra de las controversias el INE no quiso hacer casillas especiales digo bien pudo haber hecho como habíamos mencionado el voto electrónico no lo quiso hacer y tampoco quiso hacer casillas especiales por lo que si estás fuera de tu ciudad no puedes votar tienes que ir a votar directamente en donde está tu zona entonces bueno esta es la condición en la que vamos a salir a votar mañana o deberíamos o van a salir a votar dependiendo y hay que hay que esperar al resultado de mañana y ver qué significa para lo que sigue en la democracia paupérrima que vivimos en México sí y bueno hablando acerca de esta difusión el INE estuvo muy perro digo no encuentro otra palabra pero se puso muy perro en cuanto a la difusión de hecho pues inclusive llegó a ser como un como decirlo como un aviso o como una llamada de atención a Morena y a la jornada por la publicidad que había contratado este partido y es que en la ley dice que solamente el INE tiene la facultad para difundir las consultas populares en lo que es la radio la televisión y los distintos medios digitales esto me parece sumamente publicidad pagada claro está publicidad pagada y comprada y esto me parece sumamente grave porque no puedes dejar o sea muchos opositores se quejan o acusan un centralismo de poder y un centralismo de decisiones en lo que es el actual gobierno pero en el INE existe ese mandato de que solamente ellos pueden hacer difusión a las consultas porque se supone que son este organismo imparcial que no va a influir en la decisión de los ciudadanos y es por esto que existe esta parte de la ley para que no se pueda incidir de forma negativa o positiva en cuanto a la opinión de los ciudadanos para tomar alguna decisión pero es sumamente grave estás centralizando todo en un organismo y en el presupuesto o en el uso que le quieran dar al presupuesto que la asignan entonces que tal si este organismo alguna de estas consultas o alguno de estos plebiscitos o referéndum afecta alguno de sus intereses no va a ejercer una difusión como se debería de hacer ahora entre esta difusión creo que hay muchos vacíos legales y es lo que les digo estos vacíos que existen en las leyes porque precisamente en el radio durante estos días se estuvo preguntando mucho a los actores políticos bueno y tú dime tú que vas a hacer en la consulta de este primero de agosto y daban su opinión no es que a mí me parece una completa burrada y yo ni siquiera voy a participar o sabes que yo voy a votar por el no o yo voy a votar por el sí entonces ahí donde queda esa prohibición o ahí donde queda esa esa cuestión de que solamente el INE puede dar difusión para que no existe esta influencia entre una entre una posible este decisión de rechazar o aceptar alguna pregunta que se haga realmente son ese tipo de vacíos legales que 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 molestan porque son estas cuestiones lo que ya les comentaba de la ley no se consulta se aplica pues sí pero si lo dejamos toda la ley no se consulta se aplica nos encontramos con estos distintos vacíos legales SACS nos volvió a abandonar y en lo que regresa les voy a compartir esta rápida infografía no la compartimos en la página porque pues puede interpretarse como que estamos a favor de la consulta popular o cosas por el estilo ya regresó SACS y pues se las veo rápidamente mentiras y verdades sobre la consulta de juicio a expresidentes que ya les comentamos que no solamente es o que no debería de llamarse como de juicio a expresidentes es el nombre que se le ha dado de forma popular pero esta consulta es carísima deberían usar ese dinero en medicinas para niños con cáncer y lo que ya les comentábamos la consulta se financió con los recursos ordinarios del INE sin ningún monto adicional por parte del gobierno y de hecho es gracias a la consulta que el INE finalmente se tuvo que apretar el cinturón aun ni cuando sus funcionarios ganan más que el presidente y Lorenzo Córdoba ha en muchas ocasiones presentado como decirlo pues mociones o diversas cosas para que él no deje de ganar más que el presidente apelaciones sí gracias para que no deje de ganar más que el presidente son dercos a querer reducir ese su salario se los estoy leyendo para que porque en ocasiones no se ve o igual no alcanzan a leer todas las letras y cuando habrá una consulta para enjuiciar a Sheinbaum y habrá por la línea 12 lo que viene en el texto como respuesta al lado no me agradó tanto la respuesta y les voy a decir lo que yo lo que yo considero lo que yo interpreto de acuerdo a cómo se estructura la pregunta de la consulta de mañana los actores políticos de los años pasados ya incluyen a Sheinbaum y ya incluyen a Marcelo Ebrard y era lo que también les comentaba incluyen a todos los actores que puedan estar en el gobierno de López Obrador o que puedan estar por ejemplo en el partido Morena ibas a comentar algo que escuché como que moviste el micrófono entonces era lo que les decía o sea si hubieran sido personas o una oposición inteligente que ya sabemos que no son una oposición inteligente hubieran promovido esta consulta para decir pues sí y también vamos a promover que se inicien investigaciones contra los contra los actores que están actualmente en el gobierno y que claramente han incurrido en faltas podemos señalar claramente a Manuel Bartlett que ha participado en distintas administraciones y que es el directo o uno de los directos responsables de el fraude electoral del año de 1988 entonces nuevamente notamos que no es una oposición inteligente y que no saben jugar bien sus cartas que no saben barajarlas bien para que el juego la suerte los beneficie o puedan también aprovecharse de la coyuntura que se está presentando esta consulta es un show del presidente para tomar venganza de sus antecesores y ya lo que también ya los comentábamos que no existe tal venganza de hecho el presidente no votará por el sí pero se ha declarado a favor de que la gente tenga un papel activo en las decisiones del gobierno como elemento clave de la democracia participativa y ya por último la consulta ciudadana es un derecho establecido en el artículo 35 y es un derecho de todos los mexicanos participar o que podamos participar en este tipo de ejercicios ¿quieres comentar algo respecto a la infografía Saks? no pues muy bien hecha esa infografía yo creo que de ahí se sacan respuestas bastante fáciles para callar a todas estas mentiras y pues pifias que se le han lanzado a las consultas populares en estos últimos en este último mes en general insisto yo creo que nos estamos dando un balazo en el pie al suscribir con estos comentarios de actores políticos que no tienen muy claro qué quieren lograr con su propaganda yo creo que más allá de afectar al gobierno y hacer una baja participación para que la gente diga ya está perdiendo popularidad del gobierno yo creo que también hasta cierto punto es querer destrozar estas iniciativas para que cuando ellos regresan al poder pues fácilmente está muy difícil que alguien las pueda llamar porque van a decir es que eso es comunista eso es populista ya lo saben o que sean normales exacto o sea se quiere evitar eso que sean normales y digo la gente se está poniendo de pechito o sea es lamentable ver tanta gente diciendo yo no voy a participar porque es un circo la ley no se consulta porque más allá de eso están están destrozando el primer ejercicio de consulta ciudadana que se ha hecho a nivel federal en México y por esto mismo están lastimando el poder del ciudadano y en general la participación ciudadana que se va a ver en los siguientes años entonces no importa qué pase el domingo el resultado va a afectar a la política mexicana y a la ciudadanía haya sido votar o no por eso mismo a pesar de que es algo que supuestamente no es legal llamo a los ciudadanos a votar en la consulta ciudadana de mañana a buscar cuál es su casilla y pues nada de manera gustosa aceptaré la multa que me ponga el INE y más allá de manera gustosa también les digo vota sí o vota no pero participa porque la la democracia representativa debe ser parte del pasado de México y debemos aspirar a una democracia participativa no sé si les quieres comentar acerca de esta página de ubica tu mesa ah claro esta página de ubica tu mesa bueno es similar a lo que pasaba con las elecciones normales ya saben la mayoría conoce su casilla sin embargo aquí aparece fácilmente donde puedes encontrar la de la consulta ciudadana pones tu estado y luego colocas tu tu este tu sesión electoral tu sesión electoral exactamente y pues bueno ahí te va a aparecer donde va a estar recolocada tu casilla la dirección aquí al lado está el mapa para que lo busques en google maps y puedas asistir cómodamente en tu cochecito o en el transporte público si eres una persona que cree en lo comunal o caminando si quieres hacer ejercicio y de quedar a la cerca entonces no está tan difícil ha estado fallando la página yo considero que pudo haber sido porque se saturó espero que haya sido eso y que sea porque mucha gente está interesada espero insisto y no porque el INE simplemente no quiso pagar el mantenimiento porque se quedaron en bancarrota como ya andan llorando Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba que parece que son los únicos consejeros del INE porque son los únicos que salen haciendo propaganda o a los que se les da tanto foco también claro lo de Ciro Murayama realmente es lamentable digo Lorenzo Córdoba mínimo es el presidente pero Ciro Murayama es un pelea más dentro de las votaciones internas del INE pero bueno entonces la situación no es tan difícil no va a haber tantas casillas como se esperaba de hecho lo de las especiales es realmente algo lamentable porque sin duda va a afectar la votación mucha gente tiene que estar fuera de sus lugares de orígenes y donde tiene su INE entonces no va a poder ejercer su derecho legítimo al voto y a la participación entonces lamentable pero bueno es lo que hay y bueno igual no creo que se logre el 40% pero pues hay que hay que intentarlo ¿no? e insisto esto no es solamente para esta consulta y lo que repercuta de esta sino es el inicio de la transición de México a una democracia real fíjate que yo no estaba a favor de esta consulta y digo no solamente fíjate SACS sino fíjate fíjense todo el auditorio y yo no estaba a favor de la consulta porque o sea no se me hacía algo bueno con lo que empezar tanto este esta serie de ejercicios sino también porque lo consideraba como un proceso para lavarse las manos de hecho lo sigo considerando un tanto una forma de lavarse las manos por parte de este gobierno para empezar con pues estas las investigaciones pero 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 ya ahora que he estado informándome y que he estado leyendo y que he estado intentando investigar un poco más pues sí o sea yo sí lo digo yo voy a ir a participar mañana no estoy no les estoy diciendo que voten no les estoy ¿cómo se dice? no los estoy incitando a que voten a favor o en contra porque pues como ya mencionamos eso sería delito electoral simplemente les estoy diciendo que yo sí voy a ir a participar porque me parece que les voy a dar el ejemplo más claro apenas antes de las elecciones se iniciaron investigaciones contra Samuel García por esta triangulación de efectivo que se ha encontrado pues para lo que ha sido su campaña ¿no? entonces mucha gente salió a decir que pues sí que era persecución política por parte del gobierno porque pues le tenían miedo a Samuel García o porque le tienen miedo a la oposición a la democracia bla 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 es por eso que yo sí voy a participar en la consulta de mañana porque no quiero y porque estoy ardo de que cada vez que se inician investigaciones contra cualquier actor político digan que es persecución así haya los elementos para iniciar las investigaciones entonces para mí la la para mí no o sea yo sí le entiendo o yo sí entiendo lo que significa esta pregunta de la consulta es iniciar las investigaciones correspondientes ¿no? no es decidir o sea no es este es opinar ¿no? es un reflejo de lo que quiere la sociedad o sea si realmente el 40% que más o menos equivalen a unos 37 millones de mexicanos dijeran sí yo estoy de acuerdo en que se inicien las investigaciones correspondientes ya no habría pretextos para que digan es persecución del gobierno o sea todos los que estamos a favor de que se inicien estas investigaciones correspondientes contra actores políticos que hayan generado cuyos actos hayan generado víctimas podemos tener los datos duros en las manos podemos tener la evidencia las pruebas y decir es que amigo opositor no es un capricho del gobierno ¿no? 37 millones de personas votaron a favor y estaban de acuerdo en que se iniciaran investigaciones correspondientes llámese contra expresidentes llámese contra Marcelo Obrard llámese contra Herubier Ávila llámese contra quien sea contra quien sea que quiera pues participar en este proceso y decir ¿saben qué? en tal estado de la república se vio una violentación de los derechos humanos entonces yo mañana la consulta popular la veo de esa forma la veo como una una forma de tener datos duros y de decir no es persecución es lo que realmente el pueblo quiere y como siempre dicen es que el pueblo quiere según quién quién es el pueblo ¿no? Morena y sus simpatizantes no o sea hubo muchas personas que ni siquiera simpatizamos con Morena o que o que sí o que no simpatizamos con Morena y que vamos a ir a emitir nuestro voto entonces yo yo de esa forma es como estoy percibiendo la consulta de mañana más allá de enjuiciar expresidentes de de tener esa ese respaldo y también por apoyo a las víctimas y es que algo que no se ha dicho casi ni tanto por los que están a favor de la consulta ni por los que están en contra es que los el mismo STLN los mismos zapatistas y ¿por qué hago tanto énfasis en los zapatistas? porque el STLN ha demostrado inconformidad y discordancia con esta administración por proyectos como el Tren Maya y por distintas otras cosas entonces el STLN ha llamado a participar en la consulta ciudadana el STLN dice ya sea que votes un sí o votes un no si votas un no entonces demuestra que te importan las víctimas escríbeles un poema y no no son mis palabras son son palabras del STLN del STLN repito los links están aquí arriba el STLN el STLN perdón dice escríbeles un poema escríbeles una carta escríbeles un tweet un post en facebook una foto con algún mensaje relacionado pero demuestra que te importan las víctimas porque olvídate de 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 la ventaja política que quieran sacar tanto la oposición como el gobierno y partidos afines y empieza a pensar en las víctimas también el colectivo de familiares y amigos de desaparecidos de Tamaulipas se pronuncia a favor de que participen en la consulta familiares de Ayotzinapa de la guardería ABC todos ellos se están posicionando a favor de que participes porque la consulta se trata de los oprimidos no obviamente no se trata de los que gozan de privilegios de los que nunca los han atacado entonces yo si les podría decir que si están en sus posibilidades participen no les estoy diciendo que participen a favor o en contra simplemente que lo hagan por las víctimas y por lo que puede representar o para lo que ustedes puedan representar y con eso ya cierro mis intervenciones para ya dar paso a finalizar el programa totalmente de acuerdo que bueno que mencionas el apoyo que se ha dado de parte de las víctimas y de diferentes sectores que no han sido precisamente apoyo de la 4T para pues bueno darle la importancia a lo que es la consulta ciudadana un proceso en el que el pueblo va a poder exigir que se le dé una verdad como dije anteriormente una verdad verdadera y dejar las verdades históricas atrás y donde también se dejará de manifiesto que la gente exige justicia exige exige un cambio real en cuanto a cómo se hace justicia en el país y sobre todo exige que ya no haya privilegios y yo creo que independientemente de lo que ha pasado en las votaciones anteriores es la oportunidad de demostrar que la gente sí está interesada en que estos procesos se lleven a cabo que no tiene digamos el miedo de desestabilizar la economía del país pero también si no están de acuerdo también es válido que se demuestre que la gente ya quiere darle digamos carpetazo a lo que ocurrió antes y seguir con nuestra vida yo creo que es un buen momento para medir las aguas en cuanto a lo que realmente la sociedad quiere porque si lo notan en las elecciones pasadas no dijeron nada sobre la que la sociedad quiere más bien demostró que la gente está enojada entre ellos y ya y que cada quien ve diferente el actual del gobierno pero no se ha demostrado si realmente la gente está a favor o no de pues de esto que mencionamos y que me parece deleznable lo que han estado diciendo que es que de todos modos ya prescribieron los delitos o sea lo dicen tan quitados de la pena dicen bueno y si inician alguna investigación ya prescribieron los delitos o sea de plano no te interesa o sea a mí con tu comentario me estás dando entender que si ya prescribieron pues ya no se puede hacer nada y si ya no se puede hacer nada pues ya para qué se hace o para qué la población opina o sea es gravísimo que la gente o que haya ciertas personas que digan ya prescribieron los delitos ya prescribieron o sea qué fácil decir eso claro y qué bueno que mencionas esto porque había algo que comentaba en alguna ocasión López Obrador que se me hace muy pues muy sabio de su parte menciona que la gente decía anteriormente yo creo que aún pasa los políticos corruptos no perdían ni su nombre ni su honor pues sí como honorabilidad eso eso mero no perderían su honor como diría Suco y ya o sea simplemente no se les podía juzgar porque como decían ya prescribió el delito porque no era tan grave solo se robó 500 millones quítenle 10 y ya y pues bueno la gente seguía viviendo y pasaban a ser consultores de grandes empresas transnacionales como Felipe Calderón pasaban a o como Cedillo pasaban a vivir con sus millones y sus lujos pasaban a ir a Irlanda como cierto peloncito y pues la verdad es que a mí se me hace pues deleznable que sabiendo todo esto aún así a la gente no le interese en participar en un ejercicio que podría dejar de manifiesto si realmente la gente quiere que esto cambie o no si la gente quiere que cuando alguien cometa un delito por muy influyente que sea mínimo la gente tenga el derecho a saberlo y se le tome como un paria que la gente pueda decir este es un corrupto y lo digo con las pruebas en la mano porque se publicó después de esta investigación que hizo esto y esto y no merece por ejemplo volver a estar en un puesto público no merece ni siquiera abrir la boca en cuanto a cualquier tema pero bueno insisto los invito a votar a favor o en contra pero es la oportunidad de demostrar que los ciudadanos valemos más allá de los representantes que elegimos y que tenemos ese poder de cambiar cosas voy a dar lectura al comentario de Nayi Reyes y ahora sí ya voy a dar mi comentario final ya lo había dado pero pues también lo retomo con lo que comenta dice yo no estoy en contra de la consulta sin embargo me causa incomodidad la posición prioritaria que tiene después de la transmisión ya tengo un poquito más que pensar pues te agradecemos por tu comentario y pues para eso son esas transmisiones yo creo que tratamos hasta cierto punto de tener un papel o un discurso imparcial siempre les damos como argumentos de lo que nos parece a nosotros lógico respaldados claramente con los links que les ponemos en la descripción y sí a mí también me molesta mucho y digo a lo mejor estoy malinterpretando tu comentario pero a mí me molesta mucho la tajada política que quisieron sacar tanto morena y afines como la oposición o sea muy 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 lamentable que lo hayan querido ver o que lo hayan por un lado querido enfocar nada más a expresidentes y por otro lado a la ley no se consulta mal por las dos partes las dos partes también reprobadas en cuanto a una correcta difusión de lo que pudo ser el inicio de una participación más activa en la política mexicana y pues les agradecemos mucho a los que nos hayan acompañado en esta transición ¿Sax algo más que ya quieras agregar? No pues también agregar que hay otro tache en este caso al INE por su mal manejo tanto de los recursos como de la de la programación de la votación yo también pondría un tache para la ciudadanía ¿no? que se dejó ir con el juego político e ignoró el trasfondo ¿no? y ya ¿no? inclusive como dije hace rato ¿no? gente que estudió en Harvard entró al juego político ¿no? sobre esto y bueno es bastante triste ¿no? que un ejercicio tan importante se haya visto manchado por esto los invitamos a que compartan la transmisión a que nos sigan el miércoles en miércoles nuestro espacio donde nos ponemos un poco más relax un poco más soltados y hablamos de memes en 20 minutos o menos y pues también los invitamos a que estén atentos a las nuevas secciones que van a estar saliendo en Política en 18 ya les estaremos platicando más a lo largo de la semana de las semanas y nuevamente muchas gracias compartan la transmisión por favor para que pues a ver si un poquito más de personas participan mañana esto ha sido Política en 18 y nos estamos viendo bye bye Política en 18 no sé que tiene las flores llorando las flores del campo santo no sé que tiene las flores llorando las flores del campo santo llorando